... ...y otra dedicada al arquitecto del edificio... ...a Francisco de Paula Casado... ...y al escultor del mausoleo, Lorenzo Collau... ...también vamos a presentar la revista... ...en la cual pues se recogen algunos artículos... ...en referencia también a la otra efemérides... ...que a lo largo del año han marcado... ...el curso cultural en Linares... ...concretamente ha sido el 125 aniversario... ...de la creación de la Escuela de Capataces de Minas... ...y también el centenario del nacimiento de Manolet... ...la revista lleva por lo tanto... ...un artículo dedicado a las dos primeras mujeres... ...tituladas facultativas de Minas a nivel nacional... ...que en este caso se titularon aquí en la Escuela de Linares... ...lleva también un relato dedicado a la memoria de Manolete... ...lleva a un cuadernillo central con fotografía antigua del hospital... ...y se completa la revista con un artículo, reportaje... ...sobre un artista linarense que últimamente está triunfando en China... ...concretamente en Shanghái... ...que es José de Manzanares... ...también hay otras secciones fijas... ...que la realiza... ...cristóbal Casado, concretamente recitario linarense... ...y una que se titula Viejos Papeles... ...y se completa la revista con una sección de poética... ...del consejero académico Juan Vicente Acosta. ¿Y dónde se puede comprar esta revista para todo el... ...sí, la revista pues a partir de mañana... ...se puede comprar o bien en las dependencias del CEL... ...o bien en la librería, en Interlibro o en cualquier otra librería. ... 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